Ya, 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 ya. ¿Y qué más? ¿Se pierde la playa? ¿Qué falta por filmar, Pipe? ¿Y este? ¿Con este dedo? ¿Con este dedo? Ah, no, pero me mostré. Ahí está, ahí está. Él no le ha entendido por qué no le ha dicho lo de español. Oh, ¿no es lo de español? No, no le ha entendido nada. No, este padre es paisa. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. No es lo de español. Venga, para acá está usted, papá, ¿de bien o no? Sí, el ato le dice sí. A todo le dice que sí. Sí, sí, sí. Igual que cuando uno ya, ya, ya. ¿Dónde? ¿Cheche? Ese es el crío de quién? No. Ahí está mi hermano. ¿Cómo se llega? Ahí está. Pero acá usted maneja, usted maneja esto para sentirle, y por eso le entienden. Entonces, si me entienden, se usa con esto. Solo con este. Usted leかな. Ah, leo. Pero ya se lo usó le hace desigual. No, 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 no. Porque no crees que vaya así. Se abraja. Ahora, la pelota existe. Sí, tiene que estar aquí. Tratae la mitad de la gada. Se le ha decía. Porque el jugador trata de que sea el grande de la cruz. Se mueve a la mela. Uhhh... The kids in my second game. I'll sit at the club. What's going on? It's 0-0... It's tight, it's tight... ¡Vamos! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡No nos cogemos los contragolpes! ¡No quiseis gente, hay que salir rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ese es tuyo! ¡Venga! ¡Corre la punta! ¡Corre la punta! ¡Tírala! ¡Tírala! ¡Vamos! 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 ¡Por acá, Alba! Siga, siga, tranquilo, tranquilo Siga, 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 siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga Siga, siga, siga 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 Siga, siga, siga Siga, 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 siga ¡Vamos con esa mierda! ¡Tóquela! ¡Tome, tome! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Cheche! ¡Ándelesela! ¡Ándelesa! ¡Ándelesa! ¡Cheche! ¡Voy! ¡Ey! ¡Voy! ¡Si te haces de meter así! ¡Vamos! 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 ¡Cheche! ¡Aí, no! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ciérralo! Bien En frente del bó, en frente del bó Con ese, con ese, con ese Fuerzo ¡Ale, no ve! ¡Tengo un paso atrás, Ale, tengo un paso atrás! ¡Ale, no ve! ¡Ale! ¡Déjalo! ¡Buenas! 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 ¡Buena, Lucho! ¡Qué bien! ¡Buenas, buenas! ¡Buena, guaco, excelente! ¡Oiga! ¡Ven! 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 ¡Presione la línea! ¡Presione! ¡Salgan! 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 ¡Compipe es el último niño! ¡Ajá! ¡Compipe! ¡Compipe! ¡Bien! 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 ¡Con el arquero! ¡Con el arquero! ¡Abrete! ¡Eso! ¡Ábrete! ¡Bien! ¡Ciérralo! 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 ¡Baja! ¡Baja! ¡Bien! 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 ¡Bien, bien, bien! Tengo queuar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Water présente Dawn! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Crenta es Fulrito! No, no, no te vengas para acá, vete hacia el centro, hacia el centro, hacia el medio, hacia el lado, hacia el lado, hacia el lado, hacia el otro lado. ¡Vamos! ¡Baja! 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 ¡Ayuda! ¡Ey! ¡El segundo poste! ¡El segundo poste! ¡Vamos! ¡Tranquí ACOMPAYAS! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Baja! Vagan a kill acompáñanos! ¡Vámonos! ¡Baja! Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí, tranquilo, bien parado, no se mueve hacia arriba. ¡Vaya atrás, vaya atrás! ¿Quién la quiere? ¿Quién la quiere? ¿Paisa te ayuda? ¡Paisa está solo, paisa! ¡Déjame, déjame, déjame! ¡Dale, dale! ¡Hacia arriba, duro, pegale! ¡A botarla! ¡Dale, dale, dale! ¡La línea, la línea, la línea! ¡La línea, la línea! ¡Ay, dale, dale! ¡A la línea, la línea, la línea, la línea, la línea! ¡No, no, no, no! ¡Tenquilo! ¡Has dicho, chato! ¡Gracias! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡No, no! ¡Time referees a la parte del de abajo! ¡Viva! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Viva, arriba! ¡Viva! ¡Viva! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora les frío! Aca la encuentro porque me dolió la pata Si lleguedo sin canilletes ¡Gracias! ¡Ah! ¡Now you can press if you want! ¡Muchachos! ¡Cinco minutos más! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Get tight, get tight, get tight! ¡Go, go, go! ¡You're in! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Vamos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Gracias sani! ¡Go, sony! ¡No! ¡Voy, vy, vy! ¡Se fuiste, se fuiste, se fuiste! ¡Yo la hago! ¡Yo me regretto, hermano! ¡Vive! ¡Revienta! ¡Go, side, go, side! ¡Bien movido! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Los últimos 10 minutos empezamos a juzgar porque ahí sí todo el mundo, cuando vieron a todos, ahí sí empezaron a meterla. ¿Para la filmación? ¿Qué? ¿Están filmando? ¿Están filmando? ¿Están filmando? ¿Están filmando? ¿Dónde para? De meterla. Y así, otra vez y empezamos. ¡Suscríbete! 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 Me voy a ir a la espalda cuando se venga. ¡Ajá! 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 La marca, la marca. La marca, la marca. 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 La marca.